hola buenas a todos bueno pues aquí estamos en mercadona y estamos viendo las últimas novedades estamos viendo los lapiceritos porque nos vino el número 07 cereza en madera es el perfilador de labios que después os enseñaré aquí estáis viendo el 64 y antes vino el 66 y el 64 es el beige es el último nuevo que ha venido a 250 que son de alto brillo que estos simulan como si fueran permanentes o la manicura permanente o semi permanente vale esta también es novedad es la mascarilla que yo os dije que venía de carbón está para el pelo teñido el pelo rubio el pelo con canas o sea natural no grisáceo para evitar o para matizar y eliminar esta como se pone a ver se puede poner verde del agua se puede poner no perder el tono este que tenemos bueno el silver que era el que teníamos anteriormente sigue estando la mascarilla y el champú igual para matizar los rubios yo creo que no es el mismo producto yo creo que la diferencia está uno bueno ya os explico más adelante porque aquí ya pasamos a otras novedades de la perfumería a ver es esto que es novedad que es el gel para depilar es también novedad este es para era para hombres y ahí os lo pongo es para depilación me parece unos de afeitar ves novedad uno 35 y uno 60 este de aquí ahí lo acerco para que lo veáis estos dos también son novedad en mercadona y vamos a ver este también que yo lo dije ya esto también en mercadona el precio de tres euros lo pongo para que lo veáis que ya todo esto está en tienda y lo último que os pongo en la novedad de helados que ya lleva tiempo pero todavía está puesto como novedad que son nuestros últimos que os enseño que este es de coco y luego el otro que es de cacahuete y caramel y está buenísimo estas chicas si no lo habéis probado lo tenéis que probar porque estos helados están buenos no en lo siguiente y aquí os pongo el gel hidroalcohólico que vino para niños koala y tenéis orilla el que había el de cohete valen lo mismo uno y otro 175 aquí son los necesarios escolares este sería para niña y este creo que también llevan abajo la cremallera si los estáis viendo tanto el uno como el otro y estos llevan dos cremalleras este pone lo con el corazoncito y lleva veis ahí lleva dos cremalleras para un bolsillo más grande y otro más pequeñito y este que sería más para niños que es de gamer también lleva la cremallera creo que la lleva arriba y no la lleva lleva doble cremallera también bueno aquí estamos viendo el serum de hidrata que por fin no lo puedo enseñar en tienda que como digo luego lo enseñaré hola buenos días o buenas tardes a todos depende del momento en que me estéis viendo bueno pues hoy vengo con lo que son las novedades como habéis visto de la perfumería de mercadona las novedades las últimas novedades de que nos trae mercadona en el mes de agosto vale y bueno pues ya habéis visto el recorrido os explico un poquito de todas las novedades desde la última vez que os las puse y ahora pues ya os voy a poner a ver voy a explicar las últimas que vienen bueno antes de nada como siempre daros las gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores la bienvenida y les gracias por estar ahí un ratito bueno pues si pasáis por el canal os gusta y tal suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que llevo subiendo que no me conocéis mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno pues sí chicas y chicos comenzamos ya veis que hoy estoy otra vez aquí esto es uno para reír de venir de bueno pues ya sabéis y bueno tengo no tengo mucho tiempo pero el tiempo que así tengo un poquito pues voy poniendo las cositas vale bueno pues hoy como digo vamos con lo último que ha venido de mercadona y las compritas que yo yo he hecho entonces bueno os voy a decir lo último que tiene que venir la bajada de precio en monoi en la colección monoi os digo que baja el precio en la colección monoi porque a primeros de septiembre llega la nueva colección de otoño que se supone o se presupone que va a ser igual o muy parecida a la de el año pasado la de elisil de otoño según yo tengo entendido va a ser muy parecida a lo mejor cambia alguna cosa como lo ha pasado con la de monoi pero vamos a ver a primeros de septiembre llega la nueva colección de otoño con lo cual la de monoi que es la de verano la tienen que ir eliminando yo creo que ya o de toilette quedan en muy poquitos sitios por lo tanto ha quedado a cuatro euros porque lo de toilette pues no hay que os digo no hay prácticamente en habrá algunos que haya en otros no pero si menos de unos mercadona se llevan a otros y han dejado el mismo precio otros han bajado porque tendrán suficiente stock y lo querrán ir eliminando vale os voy a decir el stock que tienen en qué precio se ha quedado iré poniendo foto y luego os voy a hablar de los mis que también sabéis que los han cambiado yo tengo el azul este y después vamos a empezar porque si no no a ver no acabamos y os digo bueno voy primero con la colección monoi pues a ver la colección monoi tenemos o teníamos y seguimos teniendo vale lo que es el gel de baño elisil flor de monoi que es una botella de 750 mililitros se ha quedado al precio de 120 vale la mascarilla elisil flor de monoi tres en uno la mascarilla de pelo de 200 mililitros está en 250 euros yo creo que está creo que está de más o menos es en lo que estaba el champú elisil flor de monoi para todo tipo de cabellos que era de cuando un bote de 400 mililitros está en 120 os digo precio actual vale el mousse hidratante body crackling elisil flor de monoi con efecto esfervescente este ha bajado bastante chicas es un bote de 150 mililitros y se ha quedado en dos euros este estaba casi al doble si no me equivoco el desodorante elisil flor de monoi que es un spray de 200 mililitros ha quedado a 140 euros la crema corporal hidratante el sorbete de elisil flor de monoi cortejo voy dejando fotos por aquí conforme voy hablando vale es un tarro que yo lo tengo lo tengo nuevo por cierto porque ya sabéis que se me quedó allí allí lo tengo de 250 mililitros al precio de 2 con 45 yo está si no me las no recuerdo mal fueron unos 350 hay algunas que han bajado bastante debe haber bastante stock digo yo merece la pena comprarla porque es muy muy fresquita si la compréis a lo mejor no la vais a utilizar ahora que va acabando el verano pero quizás si la guardáis bien pues para el año que viene por 2.45 la vais a tener más barata que luego a lo mejor la pongan bueno esta es la crema corporal a 2.45 vale es efectivamente como sorbete es muy fresquita yo me hice con otra la probé en la única porque a mí solo se ve que no me gusta la probé y me gustó lo fresquito que me dejaba y me compré otra y ahí la tengo porque pues no me ha dado tiempo no me dio tiempo en traérmela bueno continuo también teníamos el after zoom monoi el spray de 200 mililitros sigue a 3 euros el aceite solar protector monoi que tenía una protección solar de 15 que es eso y nada a 3 euros esto yo creo que no ha bajado vale el protector solar monoi con una protección solar de 15 el spray de 250 a 3 con 85 euros vale yo creo que es esta es toda la colección que venía y os digo que lo de toalete muchos sitios ya no hay que queda al precio de 4 euros porque hay muchos sitios ni hay siquiera ya o de toalete vamos a ver a quien le gusta es una colección que gusta o no gusta si gusta mucho pues la gente la se lo lleva y si no te gusta pues pues compras poco no compras nada entonces para la gente que si le gusta pues ahora es una opción de comprar a la gente que no nos gusta este olor yo creo que no compraré nada porque porque como va a entrar la de otoño si es como la de año pasado a mí me gustó y tengo además un bote de colonia que me cogí para este para este otoño nuevo pues a ver si puedo me lo cogí nuevo se me ha quedado en casa pero bueno no sé si voy me lo traeré porque tantas cosas no me podía traer entonces prefiero esperarme ya a la de otoño que me gusta el olor espero que sea el mismo no lo cambio mucho no cambiamos la historia y bueno pues es lo que nos va a venir a primeros de septiembre van a cambiar la de mono y por la de otoño por lo tanto en la vapor eso en la bajada bueno ahora os voy a decir lo nuevo que ha venido en body spray que ya hay algún en algunos mercadona ya están vale y en otros no vale había cuatro de estos teníamos cuatro el body spray azul agua teníamos el de té verde que era el verde todavía queda el body spray de verde fresco del plus el bote de 200 mililitros el body spray flor de naranjo teníamos este y teníamos el otro rosita que también lo cambio vale es que ya no están quiero decirte que ya a lo mejor mucho mercadona es bail y a lo mejor hay que de alguno y en otros no hay valen bueno se vende vuelo a cambiar ya quiero decir que en la web está cambiado vamos a ver viene y os dejo fotos por aquí el body spray blue watts del bote de 200 mililitros la en cambio el packaging también y viene el mismo precio vale a 2 con 50 euros y es el que equivale el que cambian por este no es el que equivale el que cambian yo este me encanta el olor no tienen los mismos ingredientes después los vamos a comparar cuando yo pueda porque habrá salido en la zona de valencia y tal a lo mejor está ahí en venta aquí no está en venta aquí lo tenemos pues por online en otras historias pero en venta no está todavía en los mercadona de toda españa vale es lo estoy diciendo lo que van a cambiar esto nos dice que es una agua perfumada para el cuerpo 300 mililitros precio 250 a mí está me encanta me encanta es de los laboratorios rnb y bueno pues veremos la que viene la compraré sobre todo esta y la compararé porque la de té verde que la cambiarán también seguramente pues no la tengo aquí que son las dos que he utilizado vale otra que también viene cambiada es el body spray es web poppy del y plus vamos a ver al precio de 250 os dejo también por aquí foto y ya os digo que esta es más dulce cita no sé si va quien viene con un cierto olor a geranio entonces yo no compro nunca la rosita la anterior cabía pues porque ese olor a mi tan dulzoncillo no me gusta con lo cual pues no no la he nunca la he comprado y compro siempre esta que me parece muy ligerita y yo con esto normalmente lo que hago es que a ver antes de acostarme ya lo sabéis refresco la cama y como tiene un olor tan suave me encanta y refresca muchísimo sobre todo para los días de calor porque la cambian ahora no sé si se está vendiendo todo el año yo cuando más las utilizo es ahora en verano luego ya las utilizo menos porque no hace tanto calor y entonces pues no sólo utilizarlas sí que duran bastante de un año para otro por lo menos estas el olor les perdura y bueno cuando venga yo la voy a coger para poder comparar olor y componentes vale dicen que viene diferente que viene mejorada no lo sé ya veremos a ver a mí esta me gusta mucho porque es muy suave es acuática es igual que la que viene que también es de base acuática la azul y la rosa que viene es es más floral con una base de geranio parece ser a mí en las florales las dulces es dulce también como la anterior quizás un pelín más a mí las dulces no por tanto eso no creo que la coja porque tampoco la puedo comparar porque no pero las otras dos que quedan que quedan todos con este packaging que es la de el flor de la de flor de naranjo y la de té verde lógicamente lo van a cambiar también porque ya sabéis mercadona lo que hace las líneas van todas 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 iguales es decir si va con esto aquí os pongo la foto de las cuatro esos exactamente iguales y si ahora ha cambiado después cambiar a las otras dos para que vayan igual en la línea las cuatro iguales también vale vienen al mismo precio y todos hay un habido movida de precio como ya digo ni de cantidad solamente que ha cambiado mejora o no lo sé la composición y el packaging vale eso es lo que nos dice mercadona entonces esta es la última novedad una cosa se os quería decir para la gente por guste porque a mi hija se equilibra muy bien lo que es el serum para para rojeces y para piel sensible el serum de sensitive parece ser que lo retira porque no lo sé habrá gente que le haya ido mal no tengo ni idea pero yo os digo desde ya que bueno yo a mi hija le encantaba siempre lo compro porque tiene la piel muy sensible y no ha tenido ningún problema con él no lo sé chicas porque lo quitan ya veremos si de explicación que nunca la da mercadona pero pondrá otro seguramente si está ese para poner otro esperemos que sea tan bueno como el de la gama hidrata no lo sé habrá que esperar para para verlo bueno yo creo si no me dejo nada que estas son las novedades que que han puesto ya en tienda si no han puesto la de mono y en todas las tiendas estarán por ponerlo porque la orden se ha dado hace poco quiero decir que que como siempre algunos mercadona les tienen que llegar las etiquetas para ponerlo ya no pueden poner si no les llegan las etiquetas vale les son unas etiquetas que saben que van puestas los precios y les tienen que llegar para quitar unas y poner otras también les tiene que dar tiempo etcétera etcétera entonces yo me imagino que sí que ya estará cambiando todo lo mercadona pero sin alguno va y si no estuviera cambiado el precio como yo lo estoy diciendo pues oye esperaros un poquito porque seguramente lo van a cambiar no compréis bueno qué es lo que yo he comprado vale pues lo que yo he comprado en esta ocasión son cosas nuevas y reposiciones vamos a ver este ya lo tenía que yo lo dije que es también novedad que también otra cuestión viene con la tapita en otro color porque a ver a mercadona le ha superado ha sacado ciertas cosas y la supera recién no tiene cantidad con lo mismo que pasa con el hidrata para que igual os explicaré que ya os lo he dicho pero nos está pasando lo mismo saca una cantidad determinada y reparte y llega un momento en que no tiene stock es decir ha vendido más de lo que se esperaba o sea de lo que ellos esperaban o de las previsiones que ellos tenían que es lo que pasa pues que como la gente le ha gustado tanto y sigue queriéndola y va por ella y tal pues resulta que pues no tienen el packaging y lo tendrán que cambiar dicen que las tapas no lo sé si será las tapas o será todo vamos a ver yo lo enseñó ya muchas veces como un yogur es casi para ahora más para el verano queda verano pero yo aquí si veis tengo más fresquito no sólo cara por ahí si se ven las casulitas se ven y se rompen y la verdad que sí que está muy bien fresquita fresquita yo veo más fresquitas otras eh fresquita no la veo así demasiado fresca ahora eso sí es muy hidratante la composición es muy buena con la vitamina e tiene que viene encasulada que es lo mejor porque es que la vitamina e se le lleva al ponerla es cuando rompe la cápsula y la vierte entonces es fenomenal y es muy baratita no sé si eran 275 por ahí claro las previsiones se han se les han ido al traste ya lo digo los laboratorios valker efectivamente esta es de los laboratorios valker por eso también se ha hecho tan famosa porque son laboratorios muy buenos y es igual que a ver las mascarillas y tal que nos han venido en la revista woman son de los laboratorios valker que hace mercadona porque coge laboratorios buenos encarga una cantidad determinada y siempre sale más baratito a la venta al público vale lleva una cantidad de 250 mililitros está bastante bien y ha sido todo un afecto por parte de mercadona y ha sido ya lo sabéis mirar bueno otra cosita que yo me he comprado porque vamos a ver no la localizaba ya os dije que iba a haber problemas de stock es otra cosa que les ha superado han hecho una cantidad determinada y se ha vendido muy deprisa porque pues por lo mismo porque ha sido viral se ha hablado muy bien de ella es un serum de 30 mililitros y nos dice que tiene ácido hialurónico y ceramidas que se puede poner de día y de noche es de la gama hidrata que es donde ahí están las cremas y tal y nos dice que el modo de uso aplicar día y noche con el cutis limpio y antes de tu crema habitual mediante un suave masaje hasta su completa absorción como bueno el tipo de piel es apto para todo tipo de pieles incluyendo la más sensible como actúa nos dice que es un serum hidratante con efecto anti envejecimiento que estimula que estimula la síntesis de colágeno o sea que es muy buena para pieles maduras y mejora lo que es la textura de la piel y nos aporta suavidad nos aporta suavidad nos va a todas las arruguitas disimular un poquito estimula la síntesis de colágeno el colágeno es lo fundamental lo que nos hace mantener una piel más tersa más vamos a ver el colágeno es fundamental porque con la edad se pierde si hay menos colágeno menos elasticidad y más arrugas lógicamente y entonces por eso nos dice que es hidratante y con efecto anti envejecimiento vamos a ver solamente con leer eso si efectivamente es así que dicen que sí yo no lo he probado en vez de estar cerrado pues ya debe ser y el precio 6 euros chica este creo que estaba hecho por los laboratorios externa son muy buenos laboratorios parece ser que es una copia de otro de que costaba 30 euros en el de sistema cuesta 30 euros y este 6 yo llegué por casualidad lo acababan de poner y le cogió una mi hija porque porque lo quiero probar chicas lógicamente quiero verlo porque a ver todas las cosas estas que yo sabéis que compro mucho en mercadona pero encima si sacan cositas más pues lo tendremos que probar es como yo digo si es que no las deberían de reservar no hasta ahora no le he podido coger aquí imposible cogerla estaba todo agotado y allí me dice la chica las acabo de poner porque dice mi hija mamá y estará todo el stand entero pero claro como dice cuando se acabe no sabemos cuándo vamos a recibir es lo que yo os dije en el avance vale viene así la verdad es que es un vive de niño es una monada en el este camino que les hace es que de verdad no me digáis que es que no le falta detalle de verdad hay que reconocerse a reconocer la mercadona que esto bueno como se ve es así no lo quiero abrir porque tengo en uso es como un tipo de leche así es blanco si lo que es por ahí es así sí como un tipo como de y bueno pues ya sabemos lo que lleva y bueno vamos a lo probaremos a ver más adelante para ver qué tal funciona esto es que tengo abiertos en uso entonces hasta que no los que no los porque tiene ya sabéis por la vez abierto son seis meses a un año no sé exactamente este y luego lo miraré más tranquilamente porque si no no pero bueno de seis meses a un año hay que tirarlos en el momento que me están traerles el aire mientras que lo mantengamos cerrado lo podemos tener el tiempo que queramos vale yo tengo en uso y creo que se me va a acabar en cuanto se me acabe pues voy a empezar con él vale pero hasta que no se me acabe no lo quiero abrir cuando lo abra o lo enseña bueno otra novedad que venía chicas era ésta que es el número 07 el color cereza que venía el lo que es el perfilador de labios el perfilador el número 07 ahí lo veis el número 07 es este color lo llevo puesto y os voy a dejar un clip al final del vídeo para que veáis como me lo he puesto vale el color queda sin me lo he puesto con este que lo digo también el de maybelline el 125 por si alguien lo quiere pillar porque es lo que nos dice que este colorcito cereza nos iba a ir muy bien con los rositas claros con los nudes con los nudes rosados y con todo este tipo cuando hace lo he probado con este y efectivamente si veis como no me parece que si no llevo el perfilador el perfilador este es un color muy bonito ahí lo veis ese es el tono que da el perfilador lo voy a poner un poquito más más ancho para que veáis el tono porque luego si incluso si os queréis pintar con él ya sabéis que nos podemos pintar mira que bonito queda es muy bonito ese tono veis incluso para pintarlo si no queremos o no tenemos en ese momento a ver ninguna barra de labios y tal a mano de este tono y nos apetece pues nos pintamos con él no pasa nada suelen ser cremositos un poquito más seco que lógicamente él pero la verdad es que son muy bonitos a mí me gusta yo lo digo todos estos de mercadona los porque me encantan tanto de labios como de ojos me gustan muchísimo que deciros este es el perfilador lo voy a dejar un clip este también es novedad junto con el hidrata y junto con esto vamos quitando cosas y luego como no mi reposición una de las reposiciones mías ha sido pues las estas cómo se llaman a ver las toallitas desmaquillantes de agua mitelar y aceite que me van fenomenal a mí estas me encantan me van muy bien y luego compré también este que también el limpiador espumoso facial clean vale cuatro euros y es estupendo también es estupendo para limpiar la cara es un limpiador en espuma te hace espuma y con esto incluso te puedes hacer también la doble limpieza con productos mercadona vale te vale perfectamente igual que con los digipodas te lo puedes hacer con este es muy bueno por cuatro de euros sale fenomenal de precio y sale fenomenal de a ver es muy bueno es igual de los laboratorios rmv y tiene ciento setenta y cinco mililitros vale el abe nos dice así actúa limpiador con base de aceite que se transforma en una agradable espuma en contacto con el agua pero eso no reseca porque lleva la base en aceite chicas elimina el maquillaje y las impurezas de cara y ojos o sea que a mí me gusta no digo más y esto es una reposición porque el otro lo tengo acabado vamos a ver qué más cositas pues yo creo que ya está en cuanto mercadona creo que quiero reponer la panorámica la tengo prácticamente seca la panorámica la tengo prácticamente se quita queda esta vez quiero coger otra quiero coger otra porque es que ya me hace grumos en la última vez que grabé un tiempo si tengo grumos bueno qué es lo que llevo puesto chicas os voy a decir que como yo no vamos a ver compré la paleta del verano de la colección la naranja que es rosa va porque y bueno pues como me la dejé y se le quedó mi hija cuando llegué pues si estaba el sobre pero sin la hice mamá me lo está poniendo yo digo bueno pues ya está se la he dejado a ella y ella dice que a ella le gusta que ella se maquilla con esa paletita y que a ella le va bien y que le gusta entonces chicas a ver dónde manda patrón o manda marinero yo me fío de mi hija porque que esto porque lo que asodía yo no sé yo no la he probado pero si ella me dice que a ella la paleta le le pinta bien pues es que o le maquilla bien con ella pues no será no debe ser tan mala que yo no lo sé que no la he probado pero yo os digo lo que quien me he puesto yo pues yo me he puesto esta paleta hoy porque ya que la otra se la regaló a mi hija y los azules no sé qué hacer si la de azules veis esta que es la esta me encantó a mí y me sigue encantando chicas yo soy este cojo es esta de la colección mosaico que me compré la colección completa la máscara de pestañas también no sé si la tenía por aquí o me la he llevado la que llevo puesta también es de la colección mosaico mosaico que no es mala tampoco a ver esta quizás es más rápida de poner y alarga más las pestañas cuando se seca es una caca eso sí pero bueno que son cuatro duros yo la compré nada más que salir y me haré con otra seguramente me quiero hacer con otra antes de que la quiten y esta a mí me encanta esta es con lo que voy maquillada si me ves voy maquillada con los tonos de esta paleta me he maquillado y me apetecía un montón y todo el maquillaje me lo he hecho con esta paletita me he puesto la transición a ver la transición que me he puesto ha sido esta chicas me he puesto esa de transición luego me he puesto lo que es la uve externa me he puesto esta naranjita esta sí en naranja vale esta sí en naranja la otra son de rosas y luego en la parte interna del ojo ves me he puesto esta que es preciosa es que a mí me encanta es que esta paleta esta me encanta ves me la he puesto aquí en la parte interna y luego esta es la que me he puesto para iluminar lo que es aquí en el ojo vale el lápiz que llevo es el de sensilis que era un ahumado es un negro negro me gusta ponerme un poquito porque además ya sabes que de rajar un poquito de rajar la sensación de que raja el ojo pues cuando lo pones un poquito por arriba también al darte la máscara de pestañas hace como si tuviéramos más pestañas si las tuviéramos más espesas hace esa vamos que la vemos de ese estilo no me he bajado chicos pero si me he comprado también se me ha olvidado bajarlo es que a ver sube y baja tanta cosa lo que también me he comprado ha sido que me ha gustado muchísimo os voy a decir que ha sido el atrapapolvos este el plumero os voy a enseñar también que estaba como novedad ya no sé si lleva mucho tiempo o no porque yo cuando lo vi como novedad me lo he traído vale es este que os lo enseñé en el último vídeo y es tal cual vale y luego trae lo he utilizado ya por eso no este no me lo he utilizado lo tengo arriba estos son los recambios veis que se meten por aquí por aquí tiene y lo metes en lo que es el palito este que viene lo metes así y esto si veis con el palito lo metéis y esto se queda rígido lógicamente pero se puede meter por todos sitios para limpiar o sea yo que me hacía daño en la mano porque si limpias por dentro por ejemplo una lámpara o cosas donde tenga muy poquito espacio las rendijitas que casi no puedes y tienes que andar quitando pues esto es que va rápida con ello porque es que entra por cualquier rendija a mí me ha encantado deciros que sí que atrapa el polvo vamos a ver para repasar para limpiar a fondo no para limpiar a fondo hay que limpiar como siempre pero yo esto para repasar si nos dice los plumeros atrapa polvo bosque verde están especialmente diseñados para adaptarse a las superficies más difíciles ves lo que yo os digo permitiendo una limpieza rápida y fácil tanto en la casa como en el coche las fibras finas de las que está compuesto el recambio facilitan la captura y recención de la suciedad no utilizar con agua ni productos de limpieza y no se recomienda utilizar sobre pantalla de plasma es decir sobre los televisores y las que tenga la pantalla en plasma ni en superficies rugosas ni en húmedas ni calientes vale entonces me imagino que no se puede no creo que se lave será tirar uno ves ahí viene como es el palito como lo que es súper sencillo como se pone las instrucciones vienen fenomenal y quedaría así yo lo tengo lo estoy utilizando y va muy bien muy bien muy bien lo puedo utilizar varias veces y cada recarga de bueno se puede utilizar varias veces y luego ya pues tirarlo tiene efecto es igual 360 es que lo pueden meter por todos lados 360 grados efectivamente estoy encantada con él porque por ejemplo yo en casa siempre tengo menos polvo en mi es un piso pero aquí es un chale chicas no quiero decir lo bien que me ha venido porque estos campos siempre con las ventanas abiertas siempre no veáis el polvo que entra es que entra aunque no quieras siempre estamos entrando y saliendo esto pues aquí ya tengo la terraza abajo tengo tierra es todo jardín entonces esto me ha venido a mí yo voy así y voy limpiando vamos no podéis ni imaginar incluso los cacharritos cojo el plumero vas un poquito y venga y va fenomenal yo estoy encantada os lo aconsejo sí es súper barato son dos y pico de no sé si eran 268 o tal y entonces me he comprado también los recambios cogí los dos y luego tenéis este recambio tenéis este y tenéis los recambios vale también estos recambios vienen a ver aquí también trae recambios aquí os trae el plumero que trae el mango y cuatro recambios ahí y aquí ya una vez que tengas el plumero no te hace falta ya comprar el este y nos dice igual el trape retiene el polvo y son cinco este trae cinco y este cuatro porque os trae el mango y este cinco más o menos yo creo que vale por el estilo sale muy bien de precio yo estoy encantada con él con él tengo que decirlo estoy muy muy encantada este no sé si es nuevo yo sí lo he comprado nuevo ponía que era nuevo no sé si en alguna ocasión lo habrán tenido porque muchas veces dicen que es nuevo y lo que hacen es que lo le dan de baja luego le dan de alta luego dicen que lo reforman luego dicen que le ponen en fin y todo lo que dan de baja cuando lo ponen de alta ponen como novedad y quien me ha dicho uy y ese gel azul pues yo lo tengo yo lo tengo visto hace tiempo pero cuando le dan de baja y luego dicen no luego le dan de alta porque dicen que hay mejora pues lo ponen como novedad es decir que no quiere decir que sea totalmente nuevo pero es una novedad para Mercadona y para los demás porque ya es novedad porque viene de forma diferente o bien que se ha mejorado o bien que tanto la eficacia del producto el contenido la forma el formato lo que sea y ya lo consideran producto nuevo vale una otra cosa que os voy a enseñar porque a mi me gusta mucho comprarlo es este que sale súper barato tiene 40 gramos me encanta tenerlo siempre en el servicio y es tiene una triplación dice que limpia perfuma y colorea el agua de azul y que tiene un efecto antical a mi me gusta muchísimo sobre todo porque lleva lejía yo todo lo que lleva lejía chicas para desinfectar yo soy muy diréis que soy la verdad que es uno muy agradable no se huele no huele alejía en la que lo tenga ya lo sabéis trae dos uno para cada cuarto de baño siempre los tengo puestos y a mi me encanta hay que poner como se ponen pero bueno esta es otra de las reposiciones que yo he hecho y comprobados yo os enseño uno pero compro varios porque me gusta tenerlos aparte de bueno que nos enseño bueno os enseño no se las pero ya ya comida ya no me da tiempo enseñaros más porque este vídeo se va a hacer enorme lógicamente no tengo tiempo y entonces se me va acumulando bueno chicas y chicos hasta aquí el vídeo de hoy iba a enseñaros de body shop pero no me da tiempo lo enseñaré en un próximo vídeo y bueno pues espero que os haya gustado sobre todo que os haya entretenido como siempre os digo que se me olvida que si os gustan este tipo de vídeos me deis un like que os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras redes sociales y vuestras amistades que como decía espero que os haya gustado mucho el vídeo que ya tenéis aquí todas las novedades y más que llegarán seguramente iremos diciendo conforme vayan llegando ya también iré comprando y os las iré enseñando ya lo sabéis y todo a comentarios que sabéis que os contesto un poquito más tarde a comentarios pero sabéis que me falta tiempo pero que al final os contesto a todas si no es hoy será mañana y si no y que los vídeos no salen cuando ha tan regularidad ya lo estáis viendo también porque no tengo tiempo pero conforme yo pueda lo voy haciendo ¿vale? bueno pues como siempre os digo que os quiero muchísimo lo siguiente que os mando muchísimas besos y bueno pues que nos vemos enseguida en un próximo vídeo que no lo dudéis y chicos y chicas hasta pronto hasta pronto un próximo vídeo